sábado de jugo verde de frutas y vegetales para empezar este fin de semana súper bien fibra por este otro lado es importante recordar cuando uno está haciendo esta clase de jugo que hay que echarle cítrico la vitamina se ayuda a evitar que se oxide el jugo y eso es bien importante echársela rápido porque estos jugos así frescos se empiezan a oxidar inmediatamente así que yo siempre le echo china o limón miren la manzana que la abrí hace unos minutos nada más y ya se empezó a oxidar así que el jugo es lo mismo que de esto solamente le voy a echar más o menos como una taza la lechuga si se la voy a echar completa ya estoy casi terminando también juguito que quedó riquísimo ahora lo voy a envasar recuerden que les puede durar en la nevera dos o tres días siempre y cuando le echen bastante limón y vitamina c es necesaria para que dure este juguito que yo hice tiene cuatro limones y dos chinas ese es mi seguro para que dure de beta quedó riquísimo